Ruso, corriste, no salís nunca, estás en todas, peleás todas, discutís todas, pero bueno, acá está, a Coax se queda en la... Sí, feliz. La verdad que fue un año durísimo, con muchísimos cambios, un equipo que nunca pudimos repetirlo sábado tras sábado y hoy, casi terminando, bueno, ya el año, pudimos repetir el equipo casi inicial, así que, bueno, feliz de mantenernos en la... Bueno, recién hablábamos y yo te decía, cada vez que te vengo a ver jugar en Geva, estás peleando por un descenso, en serio, no se puede, nene, ¿qué pasa acá con Geva y Nene Ruso? No, no, en los clubes estoy destinada a los repechajes. Nada, igual feliz, la verdad que no merecíamos estar en esta instancia, como te dije, fue un año de muchos cambios y creo que merecíamos terminar en la A con este final, teniendo la pelota, jugando lo que nosotros queríamos, así que merecía permanencia. ¿Vas a seguir jugando? Eh, y no sé, no sé. ¡Ah, dale! Me hago, me hago desear, me hago desear. No, no sé, no sé. A esta altura de mi vida voy minuto a minuto. Claro, está bien, partido a partido. Disfruto mucho minuto a minuto. Perfecto, buenísimo, gracias.